Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés y un nuevo fichaje como os adelantaba esta mañana, creo que es el octavo ya, en este caso viene por medio de cesión como Rafa Marín y Giuliano Simeone, octavo o noveno. Bueno, a ver, es un perfil muy diferente a Giuliano, pero está claro que ha influido, ¿no? Esa relación que se ha establecido entre ambos equipos que creo que es bastante buena, bueno, no fue culpa del Atlético la versión de Giuliano, obviamente, todos sabemos de quién fue culpa. Pero es cierto que, bueno, por lo que sea, el Atlético ha decidido ceder a este jugador al Deportivo a la vez, ¿no? Y bueno, esperemos que Giuliano pueda jugar esta temporada, vamos a ver cuáles son los plazos de la lesión, pero esperemos que pueda jugar. Y bueno, y en el caso de Samu Morodión, pues, recemos, crucemos los dedos de que no ocurra ninguna lesión, pero lo tendremos toda la temporada con nosotros, ¿no? Bueno, se va perfilando la delantera, creo que una delantera de buen perfil, que no está cerrada, que ahora mismo tiene a Samu, a Kike García, a Sila y a Miguel, con Giuliano ya para más adelante. Y donde podría haber alguna llegada más si hay alguna salida, siendo Sila el que más opciones tiene de salir. Entonces, quizá podría haber otra llegada si sale Sila, más allá de que faltan en otros puestos. Quedan pocos días, pero el equipo está trabajando, creo que el trabajo de Sergio Fernández está siendo muy bueno, el de todos sus ayudantes, ¿no? Pero bueno, hablando de Samu Morodión, para tampoco explayarme en otras cosas, que bueno, que ya se analizarán cuando acabe el mercado de fichajes. A ver, es un jugador que hay que ser honestos y decir la verdad. Yo a este chaval hace dos meses no le conocía, ¿vale? Hace dos meses no le conocía. Hace un mes sí, pero vamos, un poco más. De hecho, le conocí en el Europeo Sub-19. Pero tampoco le presté demasiada atención. A ver, es un chico de 19 años. Mide 1'93", tiene 19 años, con lo cual juega en la Sub-19 española. Él nació en Melilla, con lo cual tiene pasaporte español, pero es de padres nigerianos. Pero lo dieron en adopción, creo que en Sevilla. Entonces, él ya se crió en Sevilla. Estuvo en la canta del Sevilla, en un equipo que se llama Nervión, que es de allí, de Sevilla también. Y en 2021 lo ficha el Granada, para jugar en el juvenil, con 17 años. Juega en el juvenil, se conoce que lo hace muy bien, no lo sé. Se conoce que lo hace muy bien, por tanto. Y, de hecho, a 22-23, con 18 años, si no, un juvenil, juega en el Granada B, en el Recreativo Granada, en segunda red, juega a 32 partidos y mete 14 goles. Luego juega en el Europa Sub-19, tal, bueno. Ahí a dónde voy. Yo le empecé a... No, ni idea de él, ¿no? 14 goles en segunda red, con 18 años. Pero bueno, el Europa Sub-19. No le presté mucha atención, porque no era titular. Juega a Barberá, normalmente arriba. El chico del Barça B, que ahora está en el Brujas. Y Samu solía salir a las segundas partes. De hecho, salió... Juego tres partidos. Dos de la prima fase y la semifinal. Juego 50 minutos. Un partido jugó 20, otro 20 y el último 10 más. Entonces, tampoco le presté mucha atención, más allá de ser un chico de color. Muy alto. Fuerte, alto, rápido. Pero tampoco le presté demasiada atención. No me quedé mucho con él. Pero bueno, luego, claro, el primer partido de Liga, juega un Atlético-Madrid-Granada. Sale titular el tío con fichada del Granada B, claro. Pero como el Granada tenía falta de delanteros y tal, juega arriba con Uzuni, me parece. Mete gol en el partido que gana el Atlético. Pero él mete el gol del Granada. Y a partir de ahí, pues eso. Que tiene una crónsula muy baja, de 6 millones, tal, no sé qué. Y... Muchos interésados, como lo ficha el Atlético-Madrid. Y nos lo cede. Al Granada no lo pueden ceder porque ya había tenido ficha con el Granada, bueno, no sé. Y viene aquí. Y más o menos un poco su historia es esa. Vamos a ver. Yo... Hablando con gente alavesista y tal. Hay mucha... En general... O sea... He oído más euforia que... Hay gente que tiene más los pies en el suelo como yo. Pero también he oído gente muy eufórica. Gente que... Que le ha visto ese partido contra el Atlético. Que debió hacerlo muy bien. Incluso gente que le ha visto el año pasado en... En segunda red. Y la gente, pues... Como que el tío es muy bueno, ¿no? O va a ser muy bueno. También hay gente más escéptica. Como yo. Que es un chico de 19 años con un partido en primera. Entonces... Tiene... Mimbres para ser un jugador de mucho nivel. Pero igual se queda en un jugador de un nivel medio-bajo. O acaba en segunda, en primera federación. No lo sé. O sea... Muy pronto. Es muy pronto. Con 19 años y un partido en primera. No puedes saber a dónde llega. Es que no lo puedes saber. Entonces... Bueno. Tiene buenas condiciones. Creo que aquí va a tener seguro más minutos que en el Atlético de Madrid. Y bueno... Tampoco viene para ser titular. Creo que... Ahora mismo... Quique García es el que tiene la pinta de ser titular. Pero bueno. Es otro perfil. Más Miguel de la Fuente. Y bueno. La incógnita de Sila, ¿no? A ver qué pasa con... Con Mamadou Sila. Si llega otro jugador. A mí me parece que es un chico... Ya digo. Lo poco que le he visto. Yo le he visto muy poquito. Le he visto... Nada. Los tres ratos que jugó con... Con la selección sub-19. Y poco más. Y el... Partido del Atlético de Madrid-Granada. No... No lo vi. O sea que le he visto... 50 minutos le he visto jugar con la sub-19. O sea que... Pero bueno. Sí. Me da la sensación de ser un chico... Ya digo. Es un chico... Alto. Alto. 1'93. Es un chico fuerte. Potente. Rápido. A ver. Tiene gol. Sobre el papel sí. Ha metido 14 goles en segunda red. Pero bueno. Esto hay que demostrar. O sea. Miguel también metió 14 goles en la antigua segunda B. Con el Valladolid B. Sobre el papel. Miguel tenía gol. O sea. En dos años con el Valladolid se ha metido 5 goles. Con lo cual. La gente dirá que Miguel no tiene gol. O sea. Una cosa es tener gol en inferiores. Pero hay que demostrarlo en... Claro. O sea. Villalibre tenía mucho gol en inferiores. Pero luego en primera división y en segunda. No ha metido tantos goles. Entonces claro. Esto hay que demostrar. Luego. Que en primera tenga. Claro. ¿Va a meter 14 goles en primera? Yo creo que no. Ojalá. Pero yo creo que no. Pero sobre el papel. Tiene gol. Sobre el papel. Entonces bueno. Esto ya es importante para un delantero. Y luego ya digo. Creo que te irá teniendo minutos. Pero ahora partimos que juegue de suplente. Habrá otros que juegue titular. Pero tampoco lo veamos como un titular indiscutible. Ni como una estrella. ¿En un futuro puede llegarse una estrella? Bueno. Pues Teo Hernández. Por ejemplo. Teo Hernández. Ahora mismo es una estrella. En el Alavés fue un gran jugador. Pero no una estrella. Ahora es una estrella. Con Samu lo mismo. ¿Puede llegar a serlo? Sí. Pero quizá no. Entonces poco a poco con el chaval. Y lo dejo ahí un poco. Y bueno. Yo creo que es un jugador que ha creado expectativas. Está claro. Lo que al final cuando el Atlético de Madrid paga 6 millones por un tipo. Pues crea expectativas. Entonces. Y en el Granada también hablaban muy bien de él. Con ese debut que tuvo. Entonces. Yo creo que da juego. O sea. Que si queréis comentarlo. Por ahí. Vuestra opinión sobre este jugador. Si lo conocéis. A ver. Yo entiendo que la mayoría de la gente no le conoce. Más allá del partido del otro día. Contra el Atlético de Madrid-Granada. Entonces mucha gente no le conoce. Bueno. Hay algunos que sí. Yo conozco a algunos que sí le conoce. Pero bueno. Pues ahí queda un poco el vídeo. Y ya está. Espero que os haya gustado. Nada. Seguir ahí apoyando. Y darle a la campanilla. Para que os lleguen los vídeos cuando salen. Que luego os salen los vídeos y no os enteráis. Y darle al like. Y bueno. Suscribiros los que no. No lo suelo decir mucho. Pero bueno. Me ha dado por ahí. Yo personalmente creo que el trabajo de Sergio Fernández está siendo bueno. Hay gente que dice que no. Pero bueno. Para mí está siendo bueno. Y va a haber más fichajes. Estoy convencido. Quedan cinco días. Pero va a haber más fichajes. Y el equipo va a ver qué partidazos el JET hace. ¿No? Espero que hagamos un partido más parecido al del Sevilla que al del Cádiz. Pero bueno. Vamos a ver lo que pasa. Mañana haré la previa. O sea que. Estar atentos. Gracias por estar ahí. Un saludo. Au parades y au pasan. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.